Música Por una santa en pared en el agua, suelta el duro y el rato Puso una siesta que le suelta el chico, quien se anima dando rigor Cuando a flujo estigo en tu metro, aprovecha el agua y el río Para vivir esta en la estrella, que la mujer está el rey Chupa la luna, moja, canta y cuela, cuando haga grave se va a ir sol a cielo Hacia el hígodo viejo, cuida los solos en llanto Y en cada sombra de los pollitos, se saca un poco el gris Y entre el cantito de los gigueros, se me ha ganado con un amor Música 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 Música